FALTA, FALTA REF, FALTA PASALA, PASALA Ahí está, ahí está Tú Maxi, revienta Maxi Vamos, vamos, vamos Vamos Maxi, que no se voltee Revienta Buena Maxi Cris, Cris, Cris Cris, dale duro Iván, déjate a la Cris Ale, Ale, Ale Vamos Iván, al centro, al centro, al centro Ponte en el centro, en el círculo Hasta arriba hijo En el círculo, ve Iván, ¿qué te dije? Vamos Vamos, apóyalo Cris, Cris, de nuevo Otra vez, Cris, otra vez Vete adelante Iván, vete adelante Iván Iván, Iván, Iván Iván, espera, vete adelante Corre Espérate Cristian, espérate, espérate Espérate Ahí te la va a dar, ahí te la va a dar hijo No, yo creo que ahorita Llévala, llévala Llévala, llévala 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 Ahí Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Ey, ey, ey Y mírame Ahí les cae, ahí les cae Cristian Se les fue Vamos 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 Vamos